La Basílica Catedral de Lima Esta misa está siendo presidida, como vemos en imágenes, por el Cardenal Juan Luis Cipriani, acompañado de diversos obispos que concelebrarán esta misa en honor a los 100 años de nacimiento del Cardenal Juan Landazuri Riquetz. La Basílica Catedral de Lima Para recordar un poco la vida del Cardenal Landazuri, él nació en Arequipa un día como hoy, en 1913. Además, ingresó en la Orden Franciscana a los 17 años y estudió en el convento de Ocopa, en Junín. En 1939 fue ordenado Sacerdote un 16 de mayo. Entonces están haciendo su ingreso ya el Cardenal Juan Luis Cipriani junto a los obispos para poder celebrar esta misa.